Nunca me vas a dar un hijo. Un hijo de verdad. Yo te di un hijo. De verdad. Y tú lo tiraste por ahí. Así que es tu culpa, Gastón. Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo. Y es tu culpa que a mí me duele a todo el cuerpo. Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? Azorna. Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar. ¿Por qué esperar? Horrorizan ahora. No, no. 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 Gracias por ver el video.